Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que les doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal, en este caso quiero traerles una nueva parte de un día en mi dieta ¡Uuuuh! El favorito de todos y en este caso será especial porque vamos a intentar hacer un desafío de comida, vamos a comer entre 5.000 y 10.000 calorías, como nunca lo he hecho antes, no sé cómo va a ir todo esto pero más de 5.000 calorías, vamos a intentar comer el día de hoy, voy a obviamente compartirles mis tips y cosas adicionales y nada espero que sea entretenido y que lo puedan disfrutar así que, ¡comencemos con esto! Y bueno chicos, en este caso son las 7 de la mañana vamos a partir el día vamos a tomar té verde, en uno de mis videos les digo que es como una empresa de la marca les decía que el té reductivo quema grasa, bueno, vamos a tomar té verde y en este caso vamos a comer jamón de pavo una torre de manadas en este caso hoy un queso porque es jamón con queso, lo voy a calentar en el microondas para que sea mucho más rico, no sé si a ustedes prefieren el jamón con queso derretido o lo prefieren normal, déjenme los comentarios y su opinión a ver qué tal y obviamente, vamos acá a comer un pan en este caso, este pan es muy bueno, es integral y bueno chicos, por ustedes, miren esta belleza ¡Salud! y bueno chicos, ya son las 8 de la mañana en este caso vamos a prepararnos para ir a entrenar ya saben, a dar lo mejor y ser nuestra mejor versión como siempre, para esto vamos a ocupar de pre-entreno en esta ocasión, como no estamos en ayuno porque ya vi lo que comí en este caso va a ser creatina y para tomarla, para que obviamente tenga un mejor efecto vamos a comprar un semircarboidrato simple que en este caso es una porción de galletas tritón, no sé si las conozcan así que eso va a ser para que se active todo este proceso y podamos dar lo mejor en entrenamiento así que nada, ¡a entrenar chicos! y bueno chicos, seguimos acá estamos de vuelta de entrenar en este caso vamos a comer ahora por mientras esta porción de galletas quiero comentarles esto y me voy a apoyar en las galletas en este punto porque como son carbohidratos simples nuestro cuerpo los absorbe muy rápido entonces no nos dan esa sensación de saciedad por eso es que se pueden comer un paquete entero y después seguir comiendo puesto que realmente nuestro cuerpo lo dije así muy muy rápido y obviamente nos van a aportar calorías por eso es que si están por ejemplo queriendo perder peso les recomiendo alejarse de este tipo de cosas y bueno chicos, seguimos sumando en este caso vamos a comer el infaltable de toda la vida avena, yo en verdad la amo dependiente de lo que sea le vas a comer igual unos 40, 45 gramos obviamente yogur griego chicos una mejor que se ha inventado avena con yogur griego es una maravilla y un plátano los plátanos chicos son las frutas en este caso que tienen más calorías por ejemplo tendrían unas 100 calorías aproximadamente cuando otro tipo de fruta tendría unos 100 gramos unos 40 aproximadamente así que va a ser ideal para este día bueno chicos, seguimos en este caso voy a salir a dar una vuelta a subir el cerdo para hacer un poco más de hambre en el día de hoy así que vamos a comer ahora esto que es yogur en este caso van a aportarme unas cuantas calorías más obviamente como son carbohidratos un poco más simples no me van a dar tanta saciedad etcétera etcétera bueno chicos esto es por ustedes aquí tienen el almuerzo un sándwich de Subway de 30 centímetros un tejano no sé serán como unas 800-900 calorías a este pan aparte le agregamos salsa ya saben que es la mejor forma de aumentar calorías en cualquier comida es agregarle salsa o sea ketchup, mayonesa, etcétera todas esas cositas solo suman calorías y bueno chicos aquí estamos en este caso con el poste yo creo que son unas 400-500 calorías más le di especialmente yogur de proteína para este momento y tiene mango, lúcuma y granada endulzado con manjar y palitos de colores y bueno chicos vamos a seguir con el día son las 3 y media de la tarde más o menos entonces vamos a comer ahora una porción de couscous unos 50 gramos aproximadamente vamos a echarle acá una lata de atún y acá el sobrante de un poco de ensalada para darle algo más de calorías según mi cálculo después de comer esto deberíamos estar en 3200 calorías aproximadamente así que si o si a las 5000 calorías llegamos así que vamos con todo y bueno chicos son 3200 calorías son las 5 de la tarde y vamos por unas 350 calorías más aquí está un muffin en este caso de frutos rojos la verdad estoy muy lleno pero vamos con todo no me voy a tener y bueno chicos ya las 3000 calorías son las 6 de la tarde y vamos a ocupar acá vieja confiable maní vamos a comernos unos 90 gramos 90 gramos de maní o de cualquier fruto seco en general como son grasas aportan 9 calorías lo que nos va a ayudar bastante para poder cumplir por último llegar a las 5000 no me voy a rendir hasta por último llegar a las 5000 a 500 calorías por esta porción de 90 gramos así que vamos a comer vamos a darlo todo y bueno como les dije va a ser el comodismo vamos por la segunda porción 4500 calorías chicos son las 6 y media de la tarde lo podemos lograr y bueno chicos vamos a ir por la última porción de 90 gramos de maní ya estamos acá al borde de la pesar de comida pero bueno detalles lo hicimos todo vamos a llegar a las 5000 calorías lo logramos chicos lo logramos lejos de las 10.000 pero bueno se hizo lo que se pudo se intentó y dimos lo mejor que eso es lo más importante pero para otro video no quiere decir que no pueda haber unas 10.000 calorías y bueno chicos ahora voy a ir a la clase de zumba de una compañera que tuve en mi curso para poder apoyarte saben hay que apoyar a los demás y que puedan también crecer ahora en este caso no sé si como algo después de esa clase ya que va a terminar como a las 9 la verdad estoy muy lleno he comido durante todo el día pero logramos las 5000 calorías para el otro secreto será entonces las 10.000 ojalá que le den me gusta este video si quieren la continuación parte 2 apóyelo realmente está hecho con mucho cariño se los agradezco de todo corazón y también mi estómago que está a punto de reventar también se los va a agradecer los invito obviamente a suscribirse al canal así que aún no lo han hecho quiero invitarlos a que me sigan en mi instagram ahí soy bastante activo en general y nada les mando mi más grande y fuerte abrazo de chancho que estén muy bien chicos paz